¿Qué tal amigos? Hoy por fin les traigo en español la canción que creo es la que más me han pedido. La letra de Don't Cry es al revés de lo que uno creería, ya que según cuenta Axl Rose, era él quien lloraba y una chica lo consolaba. Esta chica era una ex novia de Izzy Stratlin, guitarrista fundador de Gans, de la cual Axl estaba muy enamorado. Ella ya había terminado la relación con Izzy, así que Axl tenía la ilusión de salir con la ex de su amigo porque le atraía demasiado. Sin embargo, una noche a la salida de un bar, ella le dice que lamentablemente una relación entre ellos no iba a funcionar. Axl rompe en llanto y ella lo intenta consolar diciendo, no llores, todo va a estar bien. Y así, a la noche siguiente, a partir de esta frase, Axl se reúne con Izzy y entre los dos escribieron la canción en 5 minutos. Todo esto ocurrió antes que existiera Gans and Roses como tal, por lo tanto la consideran la primera canción de la banda. Yo por una cosa de adaptación al español, la canté como si fuera dirigida hacia una mujer, pero ustedes ya saben que en la realidad fue al revés. Y por último, antes de ir con el video, les recuerdo a mis amigos de México que estamos a solo días de la gira que haremos por allá, desde este 27 de septiembre tocando en vivo por Guadalajara, León, Monterrey, San Luis, Potosí, Ciudad de México y Querétaro. Llevamos a toda la banda para tocar un gran service con sus canciones clásicas de rock favoritas cantadas en español. En la descripción les dejo los links para comprar los últimos boletos y así puedan ir a curiar estas rolas en español con nosotros. ¡Nos vemos pronto, carnales! Ok, ahora sí, vamos con Don't Cry adaptada al español. Háblame suave, hay algo en tu mirada. No te aferres del dolor y no llores más. Sé cómo te sientes por dentro, me he sentido igual. Hay algo en ti que está cambiando, ya lo verás. No hay por qué llorar, aún te aburrirás. No hay por qué llorar. No hay por qué llorar. Tienes un silencio en la encena negra y no hay por qué llorar. Dame un suspiro y dame un susurro. Dame un beso antes de que me digas adiós. No lo tomes tan apetito, no lo tomes tan mal. Seguiré pensando en ti siempre. Y en los momentos que pasamos, nena, no hay por qué llorar. Tienes un silencio en la encena negra y no hay por qué llorar. Dame un suejo en la encena negra. A fiancé en la encena negra. Y no te olvides, que nunca mentí Y por favor recuerda, como me siento yo ahora Tienes que hacerlo a tu pinta, pero andarás bien cariño Te sentirás mejor mañana, con la luz de la alzorera Y no hay por qué llorar No hay por qué llorar Y no hay por qué llorar Tienes que hacerlo a tu pinta y no hay por qué No hay por qué llorar Jamás Y no hay por qué Llorar En algún día tal vez Y no hay por qué No hay por qué llorar Y no hay por qué Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final Espero les haya gustado el video No olviden darle like y compartir Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon Lamentablemente YouTube no me permite generar ingresos con estos covers Así que en Patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto A grabar las canciones A subirlas a Spotify, iTunes o Deezer Además podrás descargarlas antes de que estén en YouTube Y con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente Tengo muchas más por hacer Como pueden ver en mis redes sociales Hay harto material avanzado Así que desde ya muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video